El Gobierno Municipal de Allende apoya tu economía, por eso aprovecha el descuento del 100% en recargos del pago del impuesto predial del año 2022 y años anteriores. El ponerte al corriente ayuda a que nuestro municipio tenga mejores servicios públicos y así mayor calidad en nuestro Allende. Además, que te invitamos a aprovechar este gran descuento. Recuerda, acude a Presidencia Municipal de lunes a viernes, promoción válida hasta el 29 de diciembre. Alicia Ibarra Deportivo Meni Mora, una coincidencia, un justo reconocimiento a tu trayectoria y la temporada lleva tu nombre y quedas campeona. Así es, estoy muy agradecida con el equipo con el que ando. Le dieron todo y yo sí me cuento algunos días, bueno, unas semanas. Ellas dieron todo para quedarnos campeonas y yo lo dije y dije, como quiera me retiro con esta temporada y me retiro con mi honor que me hicieron de ponerle mi nombre a la temporada y campeona. ¿Cuál fue la clave, Alicia, para que se coronaran? Porque equipos muy fuertes. La unión del equipo. Estamos muy unidas las muchachitas, a pesar de la edad estamos muy unidas las muchachitas. Tenemos una conexión muy padre y el manejador, mis respetos para los dos, para Jay, para Jesús. Hicieron muy buen trabajo. Anuncias definitivamente tu retiro. Pues en eso ando, eso ando porque, pues ya, ya. Pero, pues no sé, no sé, a ver. Un digno rival, Autón Meléndez. Así es, muy buen equipo, las muchachitas muy aguerridas, muchachitas, dieron hasta donde pudieron, pero pues gracias a Dios tuvimos más nosotros. Un mensaje de Navidad y Año Nuevo para toda la... Le deseo toda la felicidad del mundo, que todo lo que hicieron y no hicieron este año, para el año que entra se les multiplique. Muchas bendiciones a todos y, pues, nos vemos el próximo año. Primeramente, Dios. Un mensaje de Navidad y Año Nuevo para toda la felicidad. Gracias. Amén. Gracias por ver el video.